en el diálogo libre dos punto cero ya está en el aire, qué gusto poderle saludarle, bendigo en el nombre más poderoso que hay, el nombre de Jesucristo nuestro señor, que tengamos un gran día, que tengamos una gran semana, que tengamos un espectacular final de año, qué le parece, ya estamos en vivo en todas las plataformas saludándole con muchísimo gusto a través de voz media desde los estudios de el triunfo corporation en el condado de Orange en la ciudad de Santa Ana, California, ya estamos en vivo a través de la cadena radiovisión 1610 de AM para todo el sur de California, 107.7 FM para todo el norte de California, tenemos un verdadero programazo porque sabe que llegó la hora de la verdad, hoy se empieza a determinar lo que estaremos viviendo en los próximos cuatro años en los Estados Unidos de América, llegó la hora de la verdad, sabremos qué rumbo tomará el país, los Estados Unidos de América, este país que tanto amamos, al que hemos venido como inmigrantes, al que hemos servido trabajando, al que hemos servido pagando impuestos, al que hemos servido mandando a nuestros hijos a defender guerras a veces absurdas, pero siempre con la intención de la de proteger la libertad, de proteger a la familia, de proteger a la vida, de proteger a esa gran nación que nos ha abierto las puertas. Es un privilegio para mí poderle servir, le doy las gracias a nombre de toda la gente de Vox Media que hace posible este programa, gracias Gio, gracias a Ray, gracias a Juan Fernando Dubón produciendo aquí en los estudios de Triunfo Corporation, y el día de hoy, como le digo, tenemos un gran programa, estamos en vísperas de las elecciones más importantes en la historia de los Estados Unidos de América, desde que los padres fundadores decidieron echar a andar este gran país, yo creo que no habíamos tenido unas elecciones tan importantes como las que se van a determinar el día de mañana. Por eso es que el día de hoy, el programa se llama Llegó la Hora de la Verdad. Tenemos un invitado especial, va a estar con nosotros unos minutos, vamos a ver hasta dónde nos alcanza la posibilidad de platicar con este americano ejemplar, me refiero a Alex Alguacil de Los Ángeles, don Alex Villanueva, quien ya está con nosotros, le vamos a dar la más cordialidad de las bienvenidas, porque vamos a estar discutiendo la boleta electoral, si usted no ha ido a votar, le invito a que lo haga hoy mismo, a más tardar mañana, como puede usted ver, yo voté el día de ayer junto con mi familia, con mis hijos, y obviamente muy emocionados ante la posibilidad de tener un cambio importante en los Estados Unidos de América, que nos lleve a la máxima realización de este país, con todo el potencial que tenemos, con todos los recursos humanos que tenemos, y con todos los recursos naturales que tenemos, debemos estar hasta arriba. Pero ya estamos listos para recibir al Sherry Villanueva, vamos a darle la bienvenida a don Alex Villanueva, qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo, ¿usted cómo le va? Encantado de tenerle por acá, don Alex, y si le parece, vamos a entrarle con todo, porque sé que usted tiene un compromiso, así que vamos a darle con lo que dice la boleta electoral 2024 2024 para California, obviamente hay muchas propuestas, para algunos muy malas, para otros no tanto, pero la propuesta número dos, que sería la primera que aparece en la boleta electoral, don Alex, que es endeudar a California con 17 mil 500 millones de dólares para arreglar las escuelas, son 10 mil millones de dólares para empezar, pero como estaríamos pagando 500 millones de dólares al año con los intereses, eso convertiría en la deuda en 17 mil 500 millones de dólares, vale la pena meternos en esto para arreglar las escuelas, don Alex Villanueva, ¿cuál es su punto de vista, Sheriff? Mi punto de vista es que no vale la pena invertir más y crear más deuda de la que ya tenemos, porque ya estamos en un déficit de 73 mil millones de dólares y sería el colmen de la irresponsabilidad aumentar ese déficit. Ahora, don Alex, el asunto es que siempre que a y sobre todo a los hispanos nos hablan de las escuelas y de mejorar a las escuelas y nos ponen la fotografía de la escuela cayéndose y del niño que no tiene la laptop para poder estudiar, nos toca en el corazón y terminamos diciendo que sí a la deuda. ¿Usted cree que esta vez vaya a ser diferente? Hay que decir no, porque hasta que el sacramento empiezan a hacerse adultos responsables y vivir con un presupuesto de que pueden, este, pueden gastar el dinero responsablemente, no debemos darle un centavo más de lo que están recibiendo hoy en día. Y cada uno de estos propuestas que hay muchas, están pidiendo más y más dinero, pero cuando dicen algo de, ah, es un bono, por ejemplo, que no nos sale del presupuesto ahora, no, eso es falso, porque lo que están haciendo, están obligando a asumir más y más deuda y esa cantidad de deuda ha sido, ya llevamos décadas asumiendo más y más y más deuda por los, los bonds y eso es irresponsable y está, este, constriendo, constriendo la habilidad de ofrecer los recursos necesarios para las escuelas, por ejemplo, y tenemos que terminar esa práctica. Bien, entonces, no a la propuesta número dos, ahora, la propuesta número tres, don Alex Villanueva, el derecho fundamental a casarse, así es como se llama esta propuesta, pero que le abre la puerta a la pedofilia y al incesto, porque acaba con todos los términos de lo que normalmente para una familia es el matrimonio. ¿Cuál es su punto de vista aquí, don Alex? También no a ese. Le puedo hacer el resumen de todas las proposiciones del Estado, muy sencillos, no a todos con la excepción de uno, que es la 36. Esto está clarísimo. Ahora, don Alex, ¿por qué la izquierda quiere empujar esta propuesta número tres, llamando derecho fundamental a casarse? ¿Cuál es la idea? ¿Qué cree usted que está pasando ahí? ¿Por qué? ¿Por qué de alguna manera buscan incentivar todas estas cosas que son demasiado peligrosas para las familias y para los niños, don Alex? Bueno, en inglés está el término virtue signaling, y este es otro ejemplo de eso, usando la legislatura o las proposiciones del Estado para señalar virtudes, exclusivamente para eso sirve, para nada más, porque ya está concreto en la ley del Estado que la gente del mismo sexo ya pueden casarse. Entonces, ¿para qué sirve esta proposición? Para hacer exactamente lo que usted dice, empezar a disminuir las barreras de otras relaciones que van a ser mucho más problemáticas que las meramente del mismo sexo? Pues llegó la hora de la verdad, vamos a determinar cuáles son los rumbos que va a tomar California y en general el país con todas estas propuestas, las locales y obviamente ahorita platicaremos de lo que es a nivel nacional. Ahora, la propuesta número 3, don Alex, ella me dijo que hay que decirle no, básicamente es endeudar a California, esto es con 16 mil millones de dólares para combatir lo que la izquierda llama el cambio climático y tener agua limpia. ¿No es importante entonces tener agua limpia, don Alejandro, don Alex Villanueva? Muy importante, pero tiene que ser bajo el presupuesto que ya tenemos establecido. No es seguir aumentando el sector público y aumentarlo con deuda, no es aumentarlo con los fondos que ya tenemos en la mano, no, es prometer que vamos a tener más fondos y aumentar el sector público para estos que son muy bonitas la ideología, pero cuando ves en la realidad es irresponsable porque otra vez es aumentando el tamaño del gobierno y endeudando al pueblo. Se llegó la hora de la verdad. Ahora, don Alex, pareciera que California cada vez tiene un gobierno más y más y más y más y más grande, demasiada burocracia, demasiados departamentos, demasiada gente no elegida por el pueblo que está recibiendo cientos de miles de dólares en salarios, más aparte de los beneficios y todo lo demás. ¿Hasta dónde puede sostener California este estilo de vida y nosotros los contribuyentes hasta dónde podemos aguantar manteniendo esta clase burocrática tan alta, don Alex? Bueno, imagínese que hace unos 10 años cuando el gobernador era Jerry Brown, el presupuesto del Estado era 99 mil millones de dólares. Hoy en día está llegando a los 300 mil millones, un triple el aumento del presupuesto del Estado, pero los recursos del Estado, los recursos del contribuyente no han aumentado un 300 por ciento, ¿verdad? Y en qué derecho tenemos nosotros de aumentar el sector público, el tamaño de la burocracia, como usted dice, del Estado de California, para qué fondos o para qué fin, qué es lo que están buscando. Tenemos que restringir y disminuir el tamaño del gobierno, no aumentarlo. Y con eso, entonces, el sector privado es el que tiene que empezar a florecer y expandir, porque ahí están las oportunidades, la oportunidad de la gente ser empleados por el sector privado y crear sus propios beneficios. Mientras más grande el gobierno, más chiquito el ciudadano. Ahora, la propuesta número cinco, que también aparece en la boleta de California, también permite el endeudamiento de las ciudades de California con solo el 55 por ciento de los votos. Para pagar esta medida, pues tendrían que subir los impuestos a la propiedad. Ahora le están pasando la responsabilidad a las ciudades de que se puedan endeudar con apenas el 55 por ciento de los votos en favor de esto. Es muy peligrosa esta medida, don Alex. Sí, muy peligrosa y por eso debe ser un no, pero resonante, un no. No, cualquier proposición que va a, ¿cómo se dice?, disminuir las barreras de aumentar los impuestos aquí en California. Y esa medida es otra irresponsable del gobierno. La izquierda está ahora sí que en desbandada, increíble. Ahora, hay otra propuesta aquí, me gustaría que nos explicara muy bien, don Alex Villanueva, usted que ha estado al frente del serifato de Los Ángeles. Esta propuesta seis, que es el empleo de reos para trabajos públicos, donde los prisioneros no estarían obligados a limpiar y reparar propiedades públicas, que está, por cierto, respaldada por la asambleísta Lori Wilson, esta señora que está transicionando a su hijo de un sexo al otro. Bueno, ¿cómo funciona esto de los reos que tienen que ir a trabajar, don Alex Villanueva? Bueno, supuestamente la razón era porque en la Constitución del Estado de California no permite la esclavitud, pero hicieron una excepción para el trabajo de los reos en las prisiones y en las cárceles. Pero están diciendo, ay, pobre de los reos o de los prisioneros de las cárceles estatales que no pueden ir a hacer sus programas para rehabilitación porque están trabajando día tras día y no tienen el tiempo para rehabilitarse. Y eso es falso, porque las cárceles operan 24 horas al día y las prisiones 24 horas al día. Hay suficiente tiempo para hacer todo. Al principio iba a apoyar a las seis, pero ya después de leerlo cuidadosamente es un decisivo no esa proposición porque tenemos tanto y tanto trabajo que hacer dentro de las cárceles y de las prisiones. Y si no pueden obligar a los reos de hacer el trabajo, entonces, ¿quién lo va a pagar? El que, pues, todos los residentes del Estado de California van a estar pagando más impuestos porque ahora tenemos que emplear a personas a sueldo para hacer el trabajo que antes se hacía de gratis por los reos para su propio beneficio. Muy bien, vamos a ir rápido porque el sheriff se tiene que ir ya. La propuesta número 32 sube el salario mínimo a 17 la hora y a 18 en el año 2026. Ahí también la respuesta sería no a esa propuesta. También la propuesta 33 que busca el control de rentas, que lo único que traería sería obviamente más escasez de la vivienda. Ahí también es un no. La propuesta 34 que restringe las ganancias de medicamentos prescritos aumenta también en decenas de millones los costos de medical. No, lo mismo sería con la propuesta 35 que va muy de la mano. Ahora, esta es muy importante, don Alex Villanueva. La propuesta 36 que permite cargos de delito mayor a los ladrones y aumenta las sentencias para los narcotraficantes. Esta propuesta es muy importante porque arregla el daño que causó la propuesta 47 ya para el 2014, si usted se acuerda. Tenemos ya 10 años de datos que indican que esa propuesta fue falsa. Ha hecho tanto y tanto daño junto a los fiscales del distrito como George Gascon que se reniegan a ponerle cargos hasta los cargos menores que autorizaba la ley 47. Ni eso se lo ponía, sea que permitieran a los ladrones que hicieran lo que quieran. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Uno va a una tienda y ve a la persona robando abierto. Ni se quiere esconder lo que hacían antes de robar a las escondiditas. No, ya con la 47 y los fiscales como Gascon, pues se hicieron de la vista larga y todo el pueblo ha sufrido. La propuesta 36 va a arreglar la mayoría de los problemas de la 47. No completamente, pero es un buen paso para el futuro de arreglar parte del daño de la 47. Sí, entonces a la propuesta 36. Y mire, yo sé que usted es un demócrata registrado. Tenemos la posibilidad de tener un senador conservador en California. Algo que no ha sucedido en décadas. Bárbara Boxer, Diane Feinstein, por años ocuparon estas curules. Adam Schiff, este señor demócrata por el área de Burbank, que es congresista, quiere ser el senador federal. Pero aparece Steve Garvey, lo veo usando ahí, tu playera de los Dodgers. El legendario Steve Garvey, primera base de los Dodgers, aquella serie mundial del 81. Ahí, ¿por quién va usted a votar si nos quiere decir, señor Sheriff? Voy a votar con mucho entusiasmo al Steve Garvey. Es un hombre honesto. Y su política, ya sea liberal o conservador, no me importa mucho. Porque ya tenemos un senador liberal, Alex Padilla. No necesitamos a dos. Necesitamos una persona que puede representar a todo el estado de California. Y el Adam Schiff tiene ya más de dos décadas en Congreso. Es una persona corrupta hasta el corazón. Tiene tantos y tantos enlaces de intereses especiales con las corporaciones, con todas las personas que se dedican a abusar de su poder dentro del gobierno. No necesitamos elevar al Adam Schiff en una posición más alta y el potencial de más corrupción de la que ya ha exhibido en las últimas dos décadas en Congreso. El Sheriff Alex Villanueva, gracias por regalarnos esos minutos. Yo sé que la carrera tiene compromisos que atender. Estamos en elecciones. ¿Qué cree que va a pasar el día de mañana? ¿Cree que vamos a estar tranquilos independientemente de quién sea el favorecido y quién sea el partido que más votos traiga? Porque pareciera que el país está muy dividido. Si tiene un mensaje en ese sentido, señor Villanueva. Hay que respetar la decisión de la nación entera, como sea. Y si gana el Harris o gana el Trump, la verdad, lo que va a impactar más a cada persona en su pueblo, como dice, son las decisiones locales, no son las federales. Y vamos a ver, pero hay que tener paciencia y aceptar los resultados, no importa cuál partido sea. Pero hay que votar, en especial la voz latina que nunca se oye, al tamaño que se debería oír. Según las cifras que tenemos de la población aquí en California, el latino tiene que ir a votar y dejar que su voto cuente. Llegó la hora de la verdad. Sheriff Alex Villanueva, qué gusto tenerle. Que la pase muy bien. Hasta igualmente usted también, señor. Era el sheriff Alex Villanueva, uno de los personajes, yo diría que más queridos acá en el sur de California. Por cuatro años, con una mano férrea, imperó la ley y el orden en California, a pesar de la oposición de la izquierda, particularmente de los grandes poderes de izquierda. Me refiero al gobernador Gavin Newsom, a la asamblea controlada por la izquierda, al senado estatal controlado por la izquierda. Pero hoy, bueno, hoy parece que las cosas pueden ser diferentes. Llegó la hora de la verdad. Y mire, sobre esto me gustaría platicar un poquitito más. Ya tuvimos la oportunidad, por supuesto, de escuchar al sheriff Villanueva. Pero le quiero platicar de esta propuesta número seis, que es este empleo de reos para trabajos públicos. Los prisioneros no estarían obligados a limpiar y a reparar las propiedades públicas. Esta está respaldada por la asambleísta Lori Wilson. Si usted me sigue en redes sociales, por mucho tiempo he denunciado a esta señora Lori Wilson. Lori Wilson es una asambleísta de extrema izquierda. Es tan extrema su postura que ella misma está transicionando a su propio hijo para convertirlo en el sexo opuesto. Así de grave son los puntos de vista, de extremos son los puntos de vista de esta senadora Lori Wilson. Increíble, ¿no? Como un padre de familia que ama a su hijo, que ama a su hija, no está conforme con el sexo que tiene al nacer y le quiere cambiar su identidad, ¿no? Pues bueno, eso hace esta señora, ¿no? Y a ella se le ocurrió esta propuesta porque, como explicaba el sheriff Villanueva, una persona cuando está en la cárcel, lo mandan. Parte del plan de rehabilitaciones que vaya a servir. Entonces, cuando usted va manejando en las carreteras de California y de repente ve muchos chalecos anaranjados de gente que no se ve muy hábil para hacer el trabajo, es precisamente, son estos reos que están limpiando la autopista, que están acomodando algunas cosas que están mal. Y eso les ayuda a ellos también a cumplir su condena más rápida y les pagan unos centavos, la verdad, muy pocos, ¿no? Pero entonces esta señora dice que eso está mal, que eso es esclavitud y que, pues, lo que hay que hacer es pagarles más dinero o traer gente de fuera para que haga el trabajo que están actualmente haciendo estos señores. Así que, también, concuerdo con el sheriff Villanueva, hay que decirle que no a esta propuesta número 6. Y la propuesta número 32 es algo que me apasiona platicar. La propuesta número 32, sube el salario mínimo a 17 la hora y para el año 2026 a 18. Ahora, esto es lo interesante. El salario mínimo, cuando sube y todos los empleadores están obligados a entregar ese salario mínimo, todo sube, crea inflación, crea desempleo. Porque lo que pasa es los empleadores, al verse obligados a pagarle esa cantidad de dinero a sus empleados, tienen la opción o de cerrar su negocio o de seguir adelante, pero recortándole las horas a los empleados. ¿Por qué? Pues, para poder salir adelante con sus gastos y tener márgenes de ganancia. Sobre todo, tenemos que tomar en cuenta estos negocios pequeños de mamá y papá. El restaurante, el taller mecánico, el salón de belleza, todos estos lugarcitos que ve usted en los centros comerciales son negocios de mamá y papá. No son las grandes corporaciones que venden hamburguesas o qué sé yo, sino que son negocios de mamá y papá. Por un lado, como le digo, obliga a los empleadores, a los que tienen 2, 3, 4, 20 empleados, a reducirles las horas para poder cumplir con las expectativas de las ganancias y los márgenes que ellos necesitan. Porque, pues, para eso invirtieron, para eso abrieron el negocio, para eso se arriesgan, ¿no? Y entonces eso trae como consecuencia desempleo, eso trae como consecuencia a inflación alta. No es una casualidad que California tenga la inflación más alta del país, porque al señor gobernador se le ocurrió el puntacho de decir todos los trabajadores de los restaurantes de comida rápida tienen que ganar 20 dólares la hora. Eso hace que suba el precio de la hamburguesa, que suba el precio de la soda, del taco, del burrito o de cualquier rubro en el que estén involucrados estas personas. Algo que la izquierda se niega a reconocer o a ver es que el salario mínimo es simplemente una manera de entrar al negocio, una manera de entrar al mercado económico, pero obviamente no es la meta. Usted no entra a trabajar a McDonald's pensando que va a hacer carrera ahí, que va a estar volteando hamburguesas por 40 años y que después va a tener una jubilación tranquila. No, por supuesto que no. Esos trabajos están diseñados para que usted esté ahí seis meses, un año, para que mientras el muchacho termina su high school y empieza la universidad, mientras la muchacha termina su universidad y entra al mercado del trabajo. Le contaba, estuve en Texas recientemente, la gente de Voz Media confió ir a conducir su noticiario por un par de días por una necesidad especial de mi amiga, la conductora y titular Karina Yapor, que tenía que ir a un trabajo en Florida, ¿no? Y platicaba yo con la gente de Texas donde el salario mínimo es el mínimo nacional, siete dólares y centavos. Me dice, oiga, y le pregunté, oye, pero la gente trabaja por ese dinero. Y dice, no, claro que no. Nadie trabaja por ese dinero. Es simplemente el mínimo que se le debe de pagar a una persona. Normalmente, como funciona en Texas, como debería funcionar en todos lados, es de acuerdo a tu productividad, de acuerdo a la que tú aportes a tu empresa, va a determinar tu salario, lo cual me parece fantástico. Entonces, si tú mereces por tu desempeño, que te paguen 40 dólares la hora por el negocio que traes a tu empresa, pues bienvenido sean 40 dólares la hora, ¿no? Pero en California lo que se hace es, se promueve la mediocridad y se promueve el acabar con los negocios de papá y mamá. Este gobierno de izquierda no quiere tratar con el pequeño emprendedor. Ellos quieren trabajar nada más con estas grandes empresas, estas grandes corporaciones, que todo el mundo trabaje para Amazon o para Walmart y quitarse a los latosos dueños de negocio como usted, como muchos de ustedes, como yo, que tengo mi pequeña empresa y me busco mis propios sueldos y demás, ¿no? Entonces, ese es el problema. Cuando usted sube el salario mínimo a 20 dólares la hora, o a 18, como esta propuesta, lo único que va a crear es esto, ¿no? Mediocridad. Y eso desincentiva a la gente que verdaderamente quiere trabajar porque dice, bueno, yo me esfuerzo, yo llego temprano, yo cumplo con mi trabajo, hago mi cuota, le echo muchas ganas y gano exactamente lo mismo que este flojonazo que llega tarde, que a cada rato pide permiso, que no desempeña su trabajo bien, que hace lo mínimo posible para que no lo corran. Y eso es lo terrible de la izquierda. La izquierda quiere que todos ganemos igual, la izquierda quiere que todos seamos iguales. Y aunque todos somos iguales ante la ley, y aunque todos somos creación de este poderoso Dios, los resultados van a variar de acuerdo a su esfuerzo. Si usted se esfuerza más, tiene derecho a ganar más. Pero bueno, esta propuesta número 32, lo único que hace es promover la pobreza, promover la inflación y promover la mediocridad. Así que yo sí, el día de ayer que fui a votar con mi familia, yo ahí le puse no, por supuesto. Igualmente la propuesta 33, porque esta propuesta 33 le permite a los gobiernos locales ejercer control de rentas. Cada vez que el gobierno interviene en el proceso económico, termina haciendo las cosas mal. Una vez más, como comentaba hace rato con el ser Villanueva, mientras más gordo es el gobierno, más chiquito es el ciudadano. Mientras más poder, más control tiene el gobierno, menos poder tiene el ciudadano. Y este país fue fundado para que usted y yo, los ciudadanos, tengamos el control, tengamos el poder, que el gobierno nos tenga miedo, y no al revés, como está pasando en California y donde muchos demócratas quisieran que el modelo de California fuera en todo el país. Se imagina usted un estado en donde dependamos del estado, un gobierno en donde dependamos del gobierno, un gobierno en donde se limite la libertad de expresión, un gobierno donde nos quiten las armas, un gobierno en donde el control ejercido por el estado sea tal que los padres de familia ni siquiera tengan voz y voto en cómo educar a sus hijos, que es lo que ha promovido este gobierno actual de superizquierda de California y que está replicado en Kamala Harris, que está replicado en Joe Biden. Póngase a pensar, en los últimos 16 años en los Estados Unidos, 12 de esos 16, el control ha estado en la izquierda, y vea dónde estamos. Así que esta propuesta 33 le permite a los gobiernos locales ejercer control de rentas. ¿Qué pasa cuando usted, como gobierno, mete la mano y quiere controlar las cosas? Lo único que va a traer como consecuencia, particularmente en California, es más escasez de vivienda, en donde los inversionistas no quieran invertir en bienes raíces, porque además se tardan mucho en todos los requerimientos, toda la burocracia que hay que pasar para poder edificar un edificio de apartamentos para la venta o para la renta. Esto todavía lo va a ser mucho peor y va a ser más escasa la vivienda que ya de por sí es muy cara, tanto para comprar como para rentar. Así que, obviamente, la propuesta 33 hay que decirle no. Y lo mismo a la 34, que restringe las ganancias de medicamentos prescritos y aumenta en decenas de millones los costos de medical. Acuérdese, el gobierno no paga. Usted y yo somos los que pagamos. Reitero, si usted recibe beneficios del medical y no paga un centavo, dice, ay, el gobierno me está pagando. No, señor. No, señora. Nosotros, los que trabajamos y nos quitan un montón de dinero en California, nosotros somos los que estamos pagando. esos beneficios del medical. There's no free lunch. No hay ningún almuerzo gratis. ¿Correcto? Lo mismo con la propuesta número 35, este apoyo permanente para los costos del medical, porque sube los costos, escuche usted, en unos dos mil millones de dólares anuales. Dos mil millones de dólares anuales es muchísimo dinero. ¿Y quién cree que va a ser el pagano? ¿A quién le van a pasar el recibo a usted y a mí? ¿Cómo? Con el aumento de impuestos. ¿Cómo? Con el endeudamiento. Entonces, también esa propuesta 35, que la izquierda nos la presenta como muy buena, como muy misericordiosa, como que vamos a ayudar a los que menos tienen, termina dañándonos a todos. así que todo lo que tenga que ver con propuestas e impuestos es no. La única donde estamos de acuerdo prácticamente todos los que hemos leído esto bien es la propuesta número 36. Esta permite cargos de delito mayor a los ladrones y aumenta las sentencias para los narcotraficantes. el todavía fiscal, espero que ya no lo sea más a partir de mañana, el todavía fiscal de Los Ángeles, George Gascon, fue el promotor de una propuesta, la 47, en donde se despenalizó al crimen, en donde al robo ya no le llamaron robo y en donde si usted es un malandro que quiere robar hasta 950 dólares por día en diferentes tiendas lo puede hacer sin ser perseguido. Es una locura, es una, es absurdo. Yo no puedo entender cómo muchos se fueron con la finta y votaron en favor de esto diciendo que sí, pobrecitos, la gente roba por pobre. No, la gente roba por rata y robar es malo, robar es uno de los peores delitos porque no nada más roba a usted sino que daña a la persona que está invirtiendo en ese bien, en ese servicio y en ese bien le roba su tiempo, le roba su vida, le roba sus ilusiones y hoy en día tenemos un montón de criminales en la calle gracias a esta propuesta 47. Esta propuesta 36 va a corregir en buena medida todo eso, no lo elimina pero por lo menos lo corrige, por lo menos aumenta las sentencias para los narcotraficantes para que después de andar vendiendo fentanilo no salgan libres al siguiente día, se avienten ahí hizo buena temporada por miserables, malvados y narcotraficantes así que de todas las propuestas que aparecen en la boleta electoral 2024 para California esa es la única a la que hay que decirle sí, esa es la única a la que hay que decirle sí, reitero, esta, la 36, es la única a la que hay que decirle sí, todo lo demás es un rotundo no, particularmente a la 3 en donde si usted vota sí, va a permitir que el papá se case con la hija, que el dueño del perro se case con su mascota, que 4 o 5 se casen, que haya pedofilia, que haya estupro, que haya matrimonios entre niños, hay que decirle que no a la propuesta número 3. y la última a nivel estatal, obviamente cada quien tendrá usted dependiendo de donde viva en San Francisco, en Los Ángeles, Long Beach, que votar por sus representantes a nivel federal, por ejemplo el Congreso, pero a nivel federal tenemos la posibilidad de tener finalmente un senador conservador, un senador que cree en Dios, un senador que no cree en endeudar al país, un senador que cree en la libre empresa, y ese se llama Steve Garvey, Steve Garvey es un tipo sólido, es un tipo decente, no es un político como Adam Schiff que tiene más de 20 años de vivir del gobierno, el tipo que ve usted ahí, el pelón ese, es infame, es un corrupto, es una basura, es el señor que inventó todo esto del Russia Collusion, que ha quedado absolutamente comprobado que era una falacia, un intento más de la izquierda para eliminar a Donald Trump, ese señor fue el monigote que utilizó el Deep State para empujar todo eso, que una vez más reitero, es falso de toda falsedad, eventualmente el señor tendrá que ir a la cárcel por andar levantando falsos en contra de personajes como Donald Trump, así que por favor, ni se le ocurra, el señor tenemos que echarlo afuera lo más rápido posible, porque es una lacra como la gran mayoría de los políticos tanto republicanos como demócratas que puluran en el Congreso y en el Senado con 20, 30, 40, 50 años viviendo del gobierno como Mitch McConnell, como Nancy Pelosi, como Joe Biden, etcétera, etcétera, así que mi voto en él es clarísimo, Steve Garvey, además es Dodger, acabamos de quedar campeones de la serie mundial. Ok, vamos a hacer una pausa, la que siempre hacemos a la mitad de este programa, está usted escuchando y viendo la voz de Gustavo Vargas en el diálogo libre 2.0, estamos en todas las plataformas de Voz Media, le invito a que descarguen su teléfono inteligente la aplicación de Voz Media, le invito a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, le invito a que nos dé un like en nuestra página de Facebook, le invito a que me siga en arroba 23 Gustavo Vargas en X y le invito a que nos vea en Revolver, en Roku, que esté al pendiente de los podcasts en Apple, en Spotify, en todos lados donde se presentan estas posibilidades y gracias a la gente de Radiovisión 1610 de AM en Los Ángeles, 107.7 FM en el norte de California, al volver vamos a regresar con llegó la hora de la verdad al volverle cuento del mensaje dominical que tuvo Donald Trump para el país al volverle cuento como Kamala Harris no quiso decir cómo votó en la propuesta 36 de California, perdió una gran oportunidad esa señora de llevar un poco de agua a su molino, continuamos, se llama la voz de Gustavo Vargas en el Diálogo Libre 2.0. llegó la hora de la verdad así se llama el podcast del día de hoy un abrazo para todos ustedes que están conectados a través de las redes sociales de Voz Media de veras muchas gracias de veras se los agradezco gracias 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 por hacer esto viral gracias por compartirlo con mucha gente gracias a mis amigos de Radiovisión que ponen la señal de Voz Media de este programa de la voz de Gustavo Vargas en el Diálogo Libre 2.0 en sus estaciones de radio y mire le voy a contar una anécdota el sábado si no estoy mal fue el sábado el sábado me invitaron a una fiesta fuimos a la fiesta celebramos a la mamá de una muy buena amiga que estaba cumpliendo 78 años de edad le canté las mañanitas muy bonito estuvo muy bonito pero tuve la oportunidad de platicar con mucha gente y sabe que la gente llegaba y me decía oiga don Gustavo yo soy demócrata pero he estado escuchando sus podcasts déjeme decirle muchas gracias ya sé por quién voy a votarme ya sé por qué medida voy a decir sí y qué medida voy a decir no muchas gracias por abrirnos los ojos pues déjeme decirle que no es virtud mía es desde mi punto de vista estamos obligados a hacer lo correcto cuando usted conoce a Dios conoce la verdad y la verdad le hace libre y cuando sé es usted libre habla libertad cuando es usted reo rehén prisionero pues no puede hablar de eso pero es fantástico cuando usted es libre y puede ejercer su libre albedrío y puede promover los valores correctos para que otra gente también por lo menos pueda considerarlos ok y eso es algo bien importante la izquierda hasta el día de hoy por los últimos nueve años se le ha pasado golpeando al anaranjado tratando de denostarlo en todas las áreas de quitarle su libertad de quitarle su dinero de quitarle hasta la vida hasta el momento no lo ha logrado y creo que no lo van a lograr y mañana será un día muy interesante muy importante para los Estados Unidos y de eso le quiero platicar porque el día de ayer Donald Trump dio su mensaje dominical déjenme le leo la historia que la tengo aquí enfrente de mí el candidato republicano Donald Trump lanzó un anuncio ayer en el que llama a los estadounidenses a votar esta semana cuando las elecciones presidenciales se están acercando a su final textualmente dijo Trump hola a nuestros grandes fanáticos de los deportes espero que lo estén pasando genial ¿por qué? porque en un anuncio que Donald Trump hizo durante los partidos de la NFL la National Football League la liga de fútbol americano eso lo dijo Trump en este anuncio que se ha vuelto viral mientras se jugaban los partidos de la NFL en todo el país siguió diciendo Trump estamos a dos días de la elección más importante en la historia de nuestro país tenemos que salvar a nuestro país y necesita ser salvado está en muy mal estado Trump hizo referencia al informe de empleos de esta semana que muestra que el crecimiento económico se desaceleró hasta literalmente detenerse por completo con apenas varios miles de empleos creados siguió diciendo Trump en su mensaje los peores números económicos en generaciones se anunciaron hace dos días estamos perdiendo empleos estamos perdiendo todo incluida la viabilidad vamos a terminar en una depresión en función de lo que ha estado sucediendo nunca hemos visto nada parecido al menos en los últimos 40 años dijo Trump y agregó tenemos que enderezar a nuestro país tenemos que cerrar nuestras fronteras tenemos que bajar nuestros impuestos tenemos que deshacernos de la inflación y lo vamos a hacer y gracias a las buenas artes de don Juan Fernando Dubón y Franco tengo aquí el video de esto que le acabo de comentar en donde el presidente Trump durante los partidos de la NFL son muy populares sobre todo entre los varones en Estados Unidos él les propone que voten por él lo tenemos vamos a verlo usted que está en voz media vamos a escucharlo usted que nos sigue en radiovisión adelante Juan Fernando Dubón esto fue lo que el mensaje que el presidente Trump lanzó ayer durante los partidos de la NFL venga hello to our great sports fans and I hope you're having a fantastic time we're two days away from the most important election in the history of our country we've got to save our country and it needs saving it's in very bad shape the worst economic numbers in generations were just announced two days ago we're losing jobs we're losing todo, incluyendo viabilidad. We're going to end up in a depression based on what's been happening. We've never seen anything like it, at least for the last 40 years. We have to straighten out our country. We have to close our borders. We have to lower our taxes. We have to get rid of inflation. And we're going to do it. Just remember, Kamala and her friends broke it. I'll fix it. Most important election in the history of our country, go and vote. El mensaje de Donald J. Trump dijo Kamala y sus amigos lo rompieron. Yo lo voy a arreglar. Ahora. Kamala Harris, la candidata de la izquierda. Constantemente tiene oportunidades de llevar agua a su molino, de corregirlo, lo corregir lo malo que ha hecho y la desperdicia. No quiso decir cómo votó en la propuesta 36. La propuesta 36, como lo acabamos de discutir con el sheriff Alex Villanueva, es una propuesta que recupera la ley y el orden en California. Leí el orden que se perdieron cuando se aprobó la propuesta 47 que le permite a la gente robar en California hasta 950 dólares. Le voy a contar la historia. Porque la vicepresidente Kamala Harris, la candidata oficial de la izquierda del Partido Demócrata, se negó a revelar si votó en favor de una propuesta que tiene como objetivo acabar con el crimen en su estado natal en California. Y esto lo hizo apenas un par de días antes de las elecciones. Tuvo un intercambio con periodistas en Detroit, en Michigan, el domingo. Ahí Harris dijo que acababa de completar su papeleta de votación por correo. Cuando se le preguntó cómo votó sobre la propuesta 36, la señora Harris, como siempre lo hace, eludió la pregunta y dijo, no voy a hablar sobre la votación, sobre eso, porque honestamente es el domingo antes de las elecciones y no tengo intención de generar un respaldo de una manera u otra en torno a ella. Vaya manera de regar el tepache por enésima vez por parte de la señora Harris. ¿Qué le hubiera costado a la señora Harris? Es decir, ¿sabes qué? Decidimos corregir. Ya hicimos las cosas mal y ahora vamos a corregir con la propuesta 36 para que las ratas que roben, particularmente que roban a tiendas a las que han dañado, desapareció la tienda de 99 centavos precisamente por los robos. Muchas tiendas de Big Lots han cerrado por los robos. Muchas farmacias han cerrado por los robos. Todo eso trae desempleo, pérdida de entradas de dinero y demás. Ahí pudo haber dicho, ¿sabes qué? Voté por la 36. Sí a la 36 para que acaben los crímenes en las calles de California. Pero no, dijo, no, no puedo decir por cuál voté. Aquí te detengo el video. Le voy a pedir a don Juan Fernando Dubón que nos haga el favor de subirlo para que usted lo pueda ver. Usted que no está conectado en voz media o que lo puede escuchar si no está bien, no está escuchando en radiovisión, pero otra metida de pata, otra oportunidad perdida por parte de la candidata de izquierda que no se anima a cortar con el pasado y decir todo esto que hicimos los demócratas está mal, tenemos que corregirlo. No puede. Vamos a escucharlo. Aquí está. Jarlene, Madam Vice Presidente, have you returned the ballot to California and how did you vote on Prop 36? So I have, my ballot is on its way to California and I'm going to trust the system that it will arrive there and I am not going to talk about the vote on that because honestly it's the Sunday before the election and I don't intend to create an endorsement one way or another around it. So, but I did vote. No quiero endosar a uno ni a otro, por el amor de Dios. Tenemos una candidata que quiere ser presidente de los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo todavía, aunque mucho ya se frota en las manos. Xi Jinping se brota, se frota las manos en China. Putin se frota las manos en Moscú y algunos otros esperando que este país tan grande, basado en conceptos bíblicos, basado en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Deuteronomio, el Pentateuco, caiga. Están esperando que caiga. Los enemigos están desde dentro. Los enemigos se han dedicado a dividirnos, se han dedicado a ponernos en categorías. No sé si ya se dio cuenta. No sé si ya se dio cuenta, hermano querido. La izquierda, todo lo que toca destruye. Destruye a nuestras familias. Destruye nuestros negocios y busca destruir nuestra fe. Se ha fijado cómo han estado tratando de dividirnos entre creyentes y ateos, entre homosexuales y heterosexuales, entre hombres y mujeres, entre hijos y padres. Todo lo que buscan es dividir, dividir y dividir. Ellos saben, con aquel concepto de Julio César, de Divide and Conquer, divide y vencerás. Pero nosotros, ustedes, la gente está al pendiente de lo que decimos en Voz Media, al pendiente de lo que comentan mis compañeros y un servidor, creo que ya le está llegando el agua al tinaco, o como decimos coloquialmente en México, ya le cayó el 20. El otro día alguien me preguntaba, ¿por qué dicen eso de que ya le cayó al 20? Es que antes, cuando usamos los teléfonos públicos, en aquellas ya desaparecidas casetas telefónicas, cuando usted no tenía un celular, no existía. Usted iba una caseta telefónica y depositaba una monedita de 20 centavos en México. Cuando la moneda finalmente caía, se escuchaba el tono de marcar. Entonces decías, ya puedo hablar, ya me pueden escuchar. Y eso era caer el 20. De ahí viene esa expresión. Entonces, a muchos ya nos cayó el 20. Algunos hace algunos años, otros apenas les está cayendo, pero qué bueno que ya les está cayendo, porque se están dando cuenta de todo lo que la izquierda hace. La izquierda todo lo que toca destruye. Una vez más le reitero, la izquierda todo lo que toca destruye. ¿Se acuerda cómo nos separaban? ¿Se acuerda que si estaba usted enfermo de aquel famoso virus, no podía ver a nadie, tenía que aislarse, tenía que encerrarse, viendo la televisión donde nos daban cifras cifras y cifras y cifras estremecedoras que nos asustaban, nos ponían mal y eventualmente nos mataban? ¿Se ha fijado cómo ahora en las grandes universidades, las mediadas universidades y hasta las universidades pequeñas, tenemos graduaciones por color de la gente? La graduación de los latinos, la graduación de los negros, la graduación de los chinos. Todos somos United States of America, todos somos hijos de los Estados Unidos de América. ¿Por qué nos quieren dividir? ¿Por qué lo permitimos? Ojo, mucho ojo, nos están comiendo el mandado delante de nuestros, de nuestras narices, nos están castrando mentalmente, nos están preparando para ser siervos, servidores del Estado, nos están preparando para que no tengamos nada y seamos felices con esa inflación galopante, donde cada vez es más difícil que usted tenga su casa, donde cada vez es más difícil que usted pueda pagar una renta, donde literalmente usted y su esposa trabajan dos chambas, a veces más, descuidan a sus hijos, los manda usted a la educación pública, donde son literalmente adoctrinados en cosas que no convienen, mientras usted trabaja y trabaja y trabaja para mantener un aparato burocrático enorme con un gobernador que es criminal, que no sabe dónde están 24 mil millones de dólares que supuestamente dio para los indigentes, en donde llega y dice que hay más miles de millones de dólares para los indigentes, cuando en realidad sabemos que son para los intereses especiales, para los burócratas y las ONGs que lo mantienen a él en este círculo vicioso, cuando estamos viendo que los padres están siendo despojados de sus derechos como padres de familia, cuando el Estado quiere ser el papá de sus hijos, usted los mantiene y ellos los adoctrinan, cuando sus hijos están siendo cambiada su mentalidad inocente, hacia cosas que no convienen, como la hipersexualización, como la castración, cuando sus hijos están leyendo libros en las bibliotecas públicas de las escuelas que son literalmente pornografía. Yo creo que ya es tiempo de que nos levantemos, nos demos cuenta, y estoy dispuesto a dialogar con cualquiera de ustedes que me diga que lo que estoy diciendo es una mentira. Lo desafío a un debate público. ¿Por qué? Porque tenemos la razón, porque estamos en el lado correcto de la historia, porque a lo mejor usted odia al anaranjado y eso es todo lo que utilizan de combustible para que usted vote por una señora, y un día se dice negra, otro día se dice hindú, y otro día no sé qué. Miren, antes de que se me acabe el tiempo, que ya se me está acabando, le voy a contar lo último que dice la izquierda. Una izquierda que está desesperada, porque ven las encuestas, y ven cómo en los estados llamados swing states o péndulo, los números arrojan tristes noticias para la izquierda y alentadoras noticias para los que queremos la libertad en los Estados Unidos y queremos quedarnos con la mayor cantidad de nuestro dinero y queremos ser reyes y señores sobre nuestras familias. Pensilvania, Arizona, Georgia, Nevada, en todos estos estados, la intención de voto para el anaranjado está por encima de Kamala Harris, y eso los tiene asustados, tan asustados, que la gobernadora de Nueva York, esta que fue, pues ahora sí que beneficiaria, de que Cuomo andaba ahí de mano larga y lo obligaron a renunciar, y ella era la vicepresidente, digo la vicegobernadora, y terminó de gobernadora, la señora Kathy Huckel, o Huckel, dijo, vean lo que dijo, dijo que si usted y yo votamos por Trump, somos antiaborto, sí, sí somos antiaborto, somos antimujeres, por supuesto que no, y somos antiestados Unidos, eso dice la gobernadora de Nueva York, le voy a contar la historia, la gobernadora de Nueva York, se llama Kathy Huckel, demócrata, por supuesto, de extrema izquierda, por supuesto, dijo el fin de semana, que quienes votamos por los republicanos, somos antiamericanos, si esta señora no tiene empacho en decir que millones y millones de personas, somos antiamericanos, están desesperados, le digo, Huckel hizo estas declaraciones extremas, que se producen a dos días de las elecciones presidenciales de mañana, durante una entrevista el sábado, en un programa que se llama Politics Nation, de la cadena de izquierda MSNBC, con un señor que se llama Al Sharpton, ¿sabe quién es Al Sharpton? Al Sharpton es un proclamador de la palabra, Al Sharpton es un pastor que conoce la palabra, que conoce los planes de Dios para sus hijos, pero que está en contra de ellos, yo no puedo entender cómo un evangélico como Al Sharpton está en favor de la castración de niños, de matar niños, del aborto, de todo este rollo, bueno, pues el programa de Al Sharpton, que antes era amigo de Donald Trump, cuando Trump no era candidato, esta señora Kathy Huckel estuvo y fue a decir que usted y yo, si votamos por el partido conservador, somos antiamericanos, vamos a escucharlo, aquí lo tiene Juan Fernando Dubón, para que todo el mundo en la voz de Gustavo Vargas, en el diálogo libre 2.0, lo escuche y lo vea, venga. It gave me a chance to tie the republicans running in these seats, the incumbents closer to Donald Trump and remind everybody if you're voting for these republicans in New York, you are voting for someone who supports Donald Trump and you're anti-woman, you're anti-abortion and basically you're anti- americano, because you have just trashed american values and what our country is all about over and over and over, it gave me a chance to tie the republicans running these seats, the incumbents. Anti-americano, lo dice tan tranquila, increíble, o sea, si votamos por Trump, usted y yo somos nazis, la gente esa tiene idea de que es el nazismo, alguna vez lo vivieron, por supuesto que no, como un mexicano, chaparro, prieto y cabezón como yo, puede ser nazi, esa gente no tiene vergüenza, esa gente no sabe de lo que está hablando, o si sabe y convenientemente lo ignora para avergonzarnos por votar por la derecha, pero no sé si usted se ha dado cuenta, la comunidad hispanoamericana, los latinos que vivimos en los Estados Unidos creemos en Dios, creemos en la familia, creemos en la vida, creemos en el trabajo honesto, queremos quedarnos con la mayor cantidad del fruto de nuestra labor, entonces perdóneme licenciada jocul, pero no podemos votar por su partido que está en contra de la vida, en favor de más impuestos, en favor de quitarnos las armas, en favor de coartarnos nuestra libertad de expresión, en favor de que sean ellos los que le adoctrinen a sus hijos, mientras nosotros los mantenemos, llegó la hora de la verdad, si usted no ha votado, vaya y vote, yo ya voté, junto con toda mi familia, por quien va a votar, eso lo determina usted, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus puntos de vista, vote por sus valores, no vote con el estómago, vote conscientemente, vote sabiamente, mañana estaremos, seguramente en la noche celebrando la victoria de Donald J. Trump, vamos a ver, por lo pronto le invito hoy en la noche, en el 15 mil de Studebaker, en la ciudad de Norwalk, para los que nos ven en el sur de California, hoy en la noche, en el 15 mil de Studebaker, en la ciudad de Norwalk, estaremos junto con un grupo de hijos de Dios, orando por el destino de los Estados Unidos, orando por California, orando por esta gran nación, y mañana estaremos de nueva cuenta desde los estudios del Triunfo Corporation, gracias don Carlos Guaman, haciendo este programa, gracias Gio, gracias Raymond, gracias Juan Fernando, gracias a Dios que nos permite la vida, hacemos este ajuste de tiempo, nosotros continuamos, y usted y yo, nos vemos mañana. Música Música Música